Amor 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 Rodolfo He venido esta noche a media luz Que estás en cada cosa que caminas Estás en cada cosa que pretendo letra o algo Estás como profeta de mis hinos Porque recuerdo cuando estábamos joven Esos perritos chihuahua que se pegaron Fui yo mirando Y yo pasaba por aquí y te tiraba flores Y te cantaba una canción Y subía esa pared y tenía que ver Esa pared Atravesaba esa pared, no importa quién me vea Y en estos 15 años Que ya cumplimos hoy precisamente Tengo que cantarte Una canción para celebrar Ah, pues cántala rápido antes que llegue mi marido Por amor Por amor Porque bien no es un chon No es un chon No es un chon Les voy a decir que los 150 mil pesos que me mandó a buscar el banco... Me lo quitan unos tigres, me atracaron. Y esos cuartos me los voy a beber yo con los mismos tigres. Digo, yo la mitad están repartidos. Oh muchachos, ¿y qué? ¿Por qué te llegaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y los cuartos que usted me mandó a buscar el banco, los 150 mil pesos jefe. Cuando yo los saqué que me iba a montar en el motor aparecían unos tigres. Me agarraron, me atracaron, me amarraron y me los quitan jefe. Me quitan los cuartos. Lo siento por usted jefe. No, lo siento por ti yo. Ese era el dinero de tu liquidación. Mira tu carta.